Hola de nuevo, hoy en Play Planet vamos a ver un juego que seguro que todas conocéis, Tres en Raya. ¿Sabes algo de su historia? Te la contamos. El Tres en Raya tiene mucha más historia de la que creemos. En España hay numerosos restos medievales de este juego. La historia tal y como la conocemos se remonta a la lejana Persia, hace casi mil años, donde los mercaderes italianos los portaron a sus tierras y lo extendieron por Europa. En poco tiempo se convirtió en uno de los juegos más populares de las clases bajas de la Edad Media. Vamos a comenzar realizando el tablero. Para ello vamos a necesitar una cartulina o cartón, una regla, un lápiz, una goma, unas tijeras y unas cintas adhesivas de colores, que luego os comentaré para qué queremos esto. Lo primero que vamos a hacer es un cuadrado del tamaño que queráis. Yo en mi caso lo he hecho de 14 por 14 y lo recortamos. Este será nuestro tablero. Ahora al tablero vamos a hacerle nueve cuadrados iguales, con dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Y pasaremos a ponerle la cinta adhesiva de color por encima. ¿Veis? Quedaría así. Ahora vamos a hacer las fichas. Bueno, pues vamos con las fichas. Para las fichas utilizaremos goma eva de colores y unas troqueladoras. Y necesitamos tres de un color y tres de otro. Y aquí podéis ver algunos ejemplos de fichas. Ahora vamos a ver las reglas del juego. Veréis que las reglas son muy sencillas. Cada jugador elige un color y en su turno debe poner una ficha intentando conseguir que estén en horizontal, en diagonal o en vertical. Una vez se llenan todos los espacios, se termina la partida, finalizando en tablas si ninguno de los tres consigue enlazar tres de sus fichas seguidas. Ganaría el jugador que consiga poner sus tres fichas en raya antes que el otro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado las curiosidades de este juego y lo pongáis en práctica en casa. Os esperamos en la próxima. ¡Hasta luego!